si usted o yo fuéramos presidentes de la Corte Nacional de Justicia ¿cuál sería nuestro compromiso? manejarse de una manera técnica de una manera muy documentada, muy seria en ese tipo de procesos pero cuando sale el presidente de la Corte Nacional de Justicia y lo primero que dice yo también estoy de acuerdo de que se dé la extradición, está reconociendo él que toda la ofensa que le hacen a la Corte Nacional de Justicia diciendo que no ejercen justicia y que es un tráfico ahí de de favores que se hacen está reconociendo que él es el jefe de una institución de una institución vergonzante ¿se puede dar cuenta usted lo que pasa en el Ecuador? entonces, Estados Unidos no es un modelo, no es un modelo de lo que se debe hacer y prueba de ello es como sabemos decir, ¿quieren saber dónde hay más pobreza en el mundo? en Estados Unidos ¿quieren saber dónde hay más inseguridad? en Estados Unidos hay barrios en Estados Unidos que ustedes no pueden llegar no pueden pisar no pueden pisar y nos dan una lección de que están pero en no sé dónde pero si ellos no han hecho nada por reducir el consumo no tienen una política solo tienen una política policial pero no tienen una política de otro tipo que permita que esas sociedades caminen de mejor manera Estados Unidos Estados Unidos desde este punto de vista no tiene una cultura superior una cultura Estados Unidos no es Europa siendo que en Europa también se consumen cuando uno ve la televisión ve todo lo que uno consume en la televisión por Dios es basura lo que nosotros recibimos es basura ustedes entren a los canales de las cableras y digan ustedes si con eso están formando bien a la gente entonces tenemos una sociedad hipócrita pacata que un poco como que dice esto sí esto no pero el entorno no dice lo mismo no es un tema así no más porque la gente tiene ese tiene ese criterio de que se pudran en la cárcel eso no es una forma de pensar correcta al delincuente hay que verlo de otra manera y lo fundamental es que hay que buscar rescatarlo rehabilitarlo lo dice toda la normativa cuando estamos pensando de esa manera trabiliaria estamos pensando como hace cientos o miles de años estamos atrasados en nuestra mentalidad hay que rehabilitar a la gente esa es la obligación de una sociedad que esto ya fue tratado en la en la consulta popular del 5 de febrero del 2023 y el ecuador votó mayoritariamente porque no se dé la extradición de ecuatorianos que no se enmiende la constitución en ese sentido entonces viene la pregunta o sea porque insisten es que al pueblo es que esta gente que está en el poder hoy que consideran que el pueblo se equivocó en febrero del 2023 o sea y vamos a poner un ejemplo que mañana consideremos en otro gobierno que se equivocó Novoa y en el 2025 otra consulta pidiendo que se vuelva a meter la extradición en la la extradición en la constitución esto no es de chiste esto no es de juego esto no es de juego o sea con una institución de estas no se puede hacer y con mayor razón con una institución que tiene que ver con derechos y garantías constitucionales que de pronto para usted que me estoy escuchando no lo vea así porque no usted no siente que es parte del problema pero mañana no me refiero a usted únicamente a mí un pariente mío y uno suyo un amigo mío y uno suyo se ve metido en esto y lo mandan a extraditar y cuando le manden a usted a un sobrino a un primo a un conocido entonces recién se va a dar cuenta de que por qué lo van a juzgar afuera porque además se afecta muchos derechos con la extradición uno de los derechos inmanentes inmanentes que está en la toda la normativa internacional en especial en las reglas de Mandela sobre el tratamiento de reclusos y también acá en el Ecuador pero en el tema internacional con mucha fuerza el derecho de los familiares y de los amigos a visitar a la gente a la gente presa el derecho cuando una persona imagínense usted un pariente de ustedes porque nadie está libre de que pase algo lo mandan a una cárcel de Estados Unidos y ahora cómo lo visitan una vez irán pero para el pasaje a cada rato tomando el avión y yendo a verlo y a ver si los dejan ver y no los dejan ver y llevarle nueva ropa para que se cambie y ver cómo no lo van a poder hacer entonces afectan derechos humanos importantes de una persona cuando lo alejan del sitio donde debe cumplir con una pena entonces todo eso impacta no es un tema así no más porque la gente tiene ese tiene ese criterio de que se pudran en la cárcel ese no es eso no es una forma de pensar correcta al delincuente hay que verlo de otra manera y lo fundamental es que hay que buscar rescatarlo rehabilitarlo lo dice toda la normativa cuando estamos pensando de esa manera trabiliaria estamos pensando como hace cientos o miles de años estamos atrasados en nuestra mentalidad hay que rehabilitar a la gente esa es la obligación de una sociedad de acuerdo a cómo se tratan a los presos decía 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 Dostoyevsky decía Dostoyevsky una frase decía el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos entonces es importante que analicemos con cabeza fría no con la cabeza caliente ni con las vísceras encendidas entonces es un tema grave además de buscar ese posesionamiento que usted nos indicaba de ser como juzgador de América de los Estados Unidos hay algo más que les interesa a los Estados Unidos con ese tema de la extradición doctor hacer un acto de prepotencia de poder creer que acirgue ellos creen que sembrando miedo en la gente para digan cuidado el cuco nos llevan allá va a bajar la actividad la gente que la llevan se va a afectar sus familiares igual pero la actividad mientras haya demanda en ellos la actividad va a seguir la actividad va a seguir si no o sea eso es imposible que no se dé la ley de la oferta y la demanda hay demanda hay oferta si la demanda baja se cae la oferta pero si ellos no han hecho nada por reducir el consumo no tienen una política solo tienen una política policial pero no tienen una política de otro tipo que permita que esas sociedades caminen de mejor manera Estados Unidos Estados Unidos desde este punto de vista no tiene una cultura superior una cultura Estados Unidos no es Europa siendo que en Europa también se consumen entonces además cuando uno ve la televisión ve todo lo que uno consume en la televisión por Dios es basura lo que nosotros recibimos es basura ustedes entren a los canales de las cableras y digan ustedes si con eso están formando bien a la gente entonces tenemos una sociedad hipócrita pacata que un poco como que dice esto sí esto no pero pero el entorno no dice lo mismo quienes ven favorable a este tema de la extracción mencionan que es por el pobre accionar en la función judicial es decir que se ve que cuando detienen a quienes han cometido delitos incluso en flagrancia son disposiciones judiciales los que hacen que muchas de las veces los delitos tengan mayor facilidad para salir en libertad ¿cómo se puede hacer aquello? a ver la función judicial ¿no? el tema el tema es 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 necesario explicarlo o sea no existe una debida preparación en la presentación de un caso porque los jueces en primer lugar usted tiene que entender una cosa el juez es el único que que dicta justicia el juez la fiscalía y no me refiero a Diana Salazar en general los fiscales tienen a su cargo la investigación preprocesal y procesal penal y dentro de esto tiene la acción penal pública pero dentro de esto a veces creen que con solamente poner que se ha cometido tal cosa hay que probar o sea el derecho ha caminado de tal manera que no parte de subjetividades entonces voy a poner un ejemplo cuando se está al inicio de una investigación penal se habla de indicios que tienen que ser claros varios unívocos determinados relacionados o sea no es ahí tengo este pedacito de sospecha no tengo varios indicios que me llevan a una presunción y de la presunción puedo llegar a un elemento de convicción y luego y en la etapa del juicio puedo llegar a ese elemento de convicción a probarlo a presentar una prueba entonces ¿qué es lo que pasa? yo digo que esto ha pasado pero los papeles dicen otra cosa no tienen la constancia no tienen la robustez como para decir que esto tiene que ser así y entonces como la prensa ya juzgó entonces sencillamente ya es un delincuente le voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿cuántas personas han sido detenidas en estos operativos de estos días? más o menos mil se al corte ya le hago una pregunta usted cree que los mil cientos y pico de personas todos son delincuentes y tienen algún tipo de relacionamiento según el comunicado de presidencia son detenidos por terrorismo cinco han sido abatidos considerados como terrorismo habrá que ver a cada quien porque mire usted una cosa en materia penal la responsabilidad es personal le voy a poner un ejemplo muy sencillo yo puedo tener un círculo de amigos de tres cuatro cinco amigos y sucede que uno de ellos se metió en alguna cosa indebida sí y quién sabe con otro de los amigos del grupo y de pronto nos caen a cinco y a mí también me llevan me dicen si usted es parte de esto yo no sé de qué me están hablando entonces ese es el gran problema que tienen que después no saben cómo justificar lo que hicieron usted va a ver usted va a ver que de los personas no van a ser juzgados y que en el camino se les va a caer a no más de unas cien o doscientos personas se les va a caer porque eso es coger en una redada me llevo veinte de aquí quince de acá cinco de acá y etcé cosas así no se maneja la justicia así no se maneja la investigación entonces están están dando palos de ciejo perdóneme que hable tan así de claro porque si no no van a entender entonces cuando no está bien presentado un proyecto sencillamente se cae se cae es lo que se llama en el derecho penal la teoría del delito o sea la fiscalía elabora una teoría del delito y nos cuenta una versión como una telenovela y dice para mí esto pasó así así asado y prueba de esto que tengo esto este cheque este revólver la pericia criminalista que se hizo o lo que sea y el juez le está oyendo y dice perfecto le he escuchado ahora le pido que tome la palabra la parte del sujeto que está en el otro que está enfrente y de pronto le dice cómo pudo y haber estado en esto si yo ese día conforme el boleto de avión que le presento aquí yo no estaba en esta ciudad sino en otra esas cosas pasan en el derecho penal esas cosas pasan esas cosas pasan porque porque son así son así entonces esas son cosas que son graves graves porque no se logra formular adecuadamente las cosas pero además nos vienen a decir que nosotros somos unos inútiles que no tenemos una justicia que funcione como tal entonces viene el tema si usted o yo fuéramos presidentes de la corte nacional de justicia cuál sería nuestro compromiso manejarse de una manera técnica de una manera muy documentada muy seria en ese tipo de proceso pero cuando sale el presidente de la corte constitucional de la corte nacional de justicia y lo primero que dice yo también estoy de acuerdo de que de que se dé la extradición está reconociendo él que toda la ofensa que le hacen a la corte nacional de justicia diciendo que que no ejercen justicia y que es un tráfico ahí de de favores que se hacen está reconociendo que él es el jefe de una institución de una institución vergonzante se puede dar cuenta de lo que pasa en el ecuador entonces pero qué país existe en el mundo que no tiene su propia función judicial pues o sea porque con el caminar del tiempo nos vamos dando cuenta de que ya la justicia nuestra no existe y que lo que tenemos que hacer es someternos a lo que diga la justicia del imperio o sea que es eso o sea es un colonialismo de padre y señor nuestro de padre y señor nuestro y ellos no son un modelo de lo mejor no son un modelo de lo mejor en nada lean las noticias de todos los días vean como juegan juegan con la justicia arman proyectos arman lo que se llama vulgarmente el lofer el lofer ahí en Estados Unidos que le están haciendo a Trump es un lofer descarado porque los intereses de los comerciantes están por los intereses de Estados Unidos y a Trump se le metió en la cabeza ponerlos en orden porque no puede ser que saquen sus capitales y su tecnología a producir los mismos bienes y servicios en países donde la mano de obra es barata y regresen a los mismos Estados Unidos a competir con esos productos prácticamente destrozando a su propia economía de la economía de su propio país entonces quien es el pato feo este rato en Estados Unidos que lo quieren acabar y para lo cual colaboran los medios de comunicación la prensa y todo quien es el Frankenstein de Estados Unidos este rato Donald Trump pero Donald Trump no es Frankenstein Donald Trump lo que quiere es poner orden en ese país que se está haciendo pedazos entonces Estados Unidos no es un modelo no es un modelo de lo que se debe hacer y prueba de ello es como sabemos decir quieren saber donde hay más pobreza en el mundo en Estados Unidos quieren saber donde hay más inseguridad en Estados Unidos hay barrios en Estados Unidos que ustedes no pueden llegar no pueden pisar no pueden pisar y nos dan una lección de que están pero en no sé dónde primero es un país no es Europa un país que no tiene una cultura muy fuerte porque no la tienen es un país especulativo el negocio el crecimiento económico las grandes empresas y pare contar pero no es un país donde con cual se puede hablar con la gente en la calle de cultura de literatura de filosofía es un país de gente de gente desinformada y de gente que no es gente de lo mejor y sus universidades tampoco son de lo mejor porque lo único que hacen es otorgar títulos a nadie y los reprueban le dan los títulos que dan estatus no dan conocimientos de latino las 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 p ¡Gracias! Y aparecerías Antes de perder La conciencia Antes de empezar Esta botella Ojalá Se pudiera En un suspiro volar Mi memoria Con una copa cambiar Nuestra historia Ojalá